Bienvenidos al RTCI Workshop, que se realizó entre el Colegio Cervantes de Guadalajara, México, y el Instituto Alonso de Ercilla de Santiago de Chile. Ambas escuelas maristas unidas bajo los mismos valores. Desarrollar a niños y niñas como personas solidarias. Hola, yo soy Ismael González, coordinador de desarrollo institucional en el Colegio Cervantes Primaria, y les quiero dar la bienvenida a nuestro colegio. Mi nombre es Diego Soto, yo soy profesor de inglés acá en el Instituto Alonso de Ercilla, tengo a cargo el área de innovación. Conozcamos su reto. Un trabajo que se está emprendiendo con el Grupo Apostólico Marcha y el Grupo de Chile, con los alumnos de este colegio, es promover la defensa de los derechos de la infancia. Ambos grupos están generando un proyecto que permita transmitir estos derechos a los niños, de ambos colegios. Una vez identificado el reto, los profesores se pusieron de acuerdo sobre cómo se realizará la colaboración. Todo esto gracias a la tecnología del aula RTCI. A continuación, se presenta el reto a los estudiantes, tanto de Chile como de México, para que ambos grupos puedan comprenderlo bien y ponerse manos a la obra. Es el momento de pensar en la zona Thinking. Este espacio convoca a los estudiantes a pensar, discutir y compartir sobre cómo solventar su reto. Ya sea de forma individual o en grupo, la zona Thinking contribuye a los momentos de concentración. Y gracias a la tecnología de las videoconferencias, ellos pueden colaborar con sus compañeros del otro país. Ahora es momento de esbozar las ideas en la zona Design del RTC, a través de la investigación utilizando sus Chromebooks de HP. Por medio de lluvia de ideas y colaboración a través de herramientas de Google Workspace for Education, así como plataformas web, los equipos configurados entre estudiantes de ambos países, afinan lo que será la solución para su reto. Llegó la hora de materializar el diseño en la zona Maker del RTC, donde los estudiantes pueden maquetar cualquier elemento tanto físico como digital, hasta donde la imaginación les ponga límites. Escuchemos cómo los niños llegaron a crear estos prototipos para resolver su reto. Pensamos en hacer un cómic porque se nos hace lo más divertido. Elegimos este formato porque los medios de comunicación se difunden muy rápido. Básicamente, nosotras queríamos hacer un folleto digital con mi compañera Trinidad Navarrete de aquí de Chile, porque nos pareció muy buena la idea de que eso reflejaba los derechos de los niños. Así, intercambiaron opiniones con el resto de los compañeros. Además de colaborar a través de herramientas como Jamboard, documentos, Google Classroom y las videoconferencias en Meet. Finalmente, el resultado del aprendizaje se comparte con los compañeros en la zona Stage. Aquí, compartirán sus creaciones físicas y digitales haciendo uso de la tecnología del aula Reinvent the Classroom. Ha favorecido estos espacios, sobre todo este medio tecnológico, para que ambos grupos desde Chile y Guadalajara, México, puedan estar conectados, podamos vivir este espíritu de familia como colegios maristas que somos, y sobre todo esta colaboración en equipo. Es hora de las conclusiones. El marco de referencia que se nos abre en este entorno de RTCI es bastante amplio. Esto permite que escuelas como nosotros, o como con las que colaboramos, puedan llevar un proceso que permita ir aprendiendo sobre la marcha, y uniendo diferentes elementos de tecnología, de creatividad, de arte, de innovación, y de esta manera podemos realizar proyectos educativos que son muy interesantes y que responden a las necesidades de nuestro contexto actual. Ha sido un trabajo muy favorable en ambos grupos. Nos ha dejado una riqueza inmensa, el poder conectarnos, poder conocer a otros alumnos que también viven en la espiritualidad marista, y sobre todo, que podamos ambos grupos poder favorecer el trabajo de la defensa de los derechos de los niños. Gracias por ver el video.